Hola, hola mis amores, espero estén teniendo un lindo día. Song of Freedom, o Sonidos de Libertad, en español, se ha convertido en una de las películas más populares en todo el mundo. Tras el estreno de esta cinta en América Latina, se puede destacar la actuación. La cantante colombiana Shakira apareció en la película, con su canción Pienso en Ti. ¿Quieres saber más de lo que te estoy contando? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento con lujos y detalles todo sobre la participación de Shakira en Sonidos de Libertad y cuál fue la reacción de Piqué. Se estrenó Sonido de Libertad, que te atrapa en la historia de Tim Ballard, un agente policial que tiene como objetivo rescatar a una niña de las manos del tráfico internacional de menores. Durante las casi dos horas de duración, esta trama te emocionará, pero hay un detalle que casi nadie pudo notar. Y aunque el actor Eduardo Berastegui ha dado varias entrevistas promocionando esta película basada en hechos reales, el actor mexicano nunca comentó la participación de la cantante Shakira. ¿Quieres ver en qué momento interviene la intérprete de Monotonía? De una vez les aviso, este es un pequeño spoiler. En la parte final de Sonido de Libertad, se muestra a una niña internada en el hospital al lado de su padre y su hermano, sellando este esperado momento entre abrazos. Esto es observado por Tim, quien al verlos da a entender que esa misión concluyó. Luego, la familia parte de Colombia hacia su natal Honduras, donde los hermanos Aguilar fueron secuestrados por la Miss Cartagena con engaños de volverlos estrellas. En la escena final, se muestra a la niña en su cuarto tocando un instrumento, tal y como al inicio de la película. Durante estos últimos minutos se escucha el tema Pienso en Ti, que Shakira lanzó en el año 1995. Probablemente la producción eligió esta canción porque toda la trama sucede en el país natal de la Barranquillera. Esta es una película que llegó recientemente a los cines y que alcanzó el éxito en su misma semana de estreno. Basada en un caso de la vida real, el filme ha recibido el apoyo de diversas celebridades como Mel Gixom, que apadrinaron el filme de Alejandro Monteverde por denunciar el inhumano tráfico de niños. La película la protagonizó Jim Caviezel, el mismo de La Pasión de Cristo, y fue lanzada después de algunos años en los archivos de The Wild Disney Company, y gira en torno a un agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Tim Ballard, que rastrea niños colombianos que han sido víctimas de trata de personas. Los personajes y eventos de Song of Freedom se basan en las experiencias del mismo Ballard. Además, nos parece maravilloso que para una película tan importante como esta, utilizaran una canción de Shakira, quien es un perfecto ejemplo de lo luchadora y fuerte que puede llegar a ser una mujer. Shak es una de las mujeres más talentosas, bellas y disciplinadas de la industria musical, tal como lo han revelado varios artistas del medio que han trabajado con ella, expresando que son días completos de trabajo continuo y muchas sesiones de grabación repetitivas hasta que ella decide que todo está perfecto y listo para empezar a facturar de lo lindo. Recientemente, La Colombiana se ha situado entre los tres primeros puestos de la lista Billboard Latin Pop Art Play Char, un logro nunca antes alcanzado en las casi tres décadas de historia de la lista. A esto se le suman 14 récords Guinness con Bizarrap Music Session Vol. 53, como canción latina más escuchada en Spotify en 24 horas y en una semana, la más vista en YouTube en 24 horas y la que más rápido alcanzó los 100 millones de reproducciones en YouTube. Además, Shakira ha recibido cuatro premios BMA, el primero de ellos en el 2000 en la categoría internacional Bewer's Choice, Latinoamérica Norte, mismo premio que repitió en 2002. Sus siguientes galardones fueron en 2006 con su éxito Hicks Don't Lie y en 2007 por Beautiful Lair, colaboración con Beyoncé. Este premio a Shakira y las nominaciones se suman a un año exitoso para la estrella colombiana, que debutó como primera cantante femenina en formar parte del Top 10 del Billboard Hot 100, con un tema en español por Bizarrap Music Session Vol. 53 y repitiendo un mes después con TQG. Además, recientemente la colombiana confesó que tras 12 años al lado de Piqué, ahora, sorpresivamente, sí se siente completa. Ese sentimiento, según ha explicado, tiene un motivo de peso, y es que por primera vez siente que depende de sí misma y que además de que tiene a dos pequeños que dependen de ella y que tiene que estar más fuerte que una leona, como ella misma lo dijo. Y hablando de niños, recuerdan a Moni Vidente, esa mujer que a veces acierta algunos cotilleos relacionados con famosos, sobre todo los que han tenido que ver con Shakira y Gerard Piqué. Después de clavar algunas de sus predicciones anteriores, no ha pasado desapercibida al predecir que Shakira será madre nuevamente. Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué, podrían tener una hermanita en algún momento. Cabe recordar que Moni Vidente ya nos sorprendió con su acierto en la predicción de la ruptura entre la colombiana y Piqué debido a una tercera persona en discordia. Al principio, muchos no lo tomaron en serio, pero resultó ser un bombazo de verdad. Es por eso que muchos y muchas escuchan lo que la Vidente tiene que decir sobre la cantante, y ahora dice que Shakira será madre de nuevo. La pitoniza auguró un 2023 muy feliz para esta barranquillera, y aunque lo cierto es que el año empezó con problemas para la artista, por ejemplo, los que tenían que ver con la salud de su padre, William Bebarack, que no le permitieron seguir a Shakira los planes iniciales que tenía para este año. Pero a pesar de estos malos momentos, lo cierto es que a la de Barranquilla todo le ha ido a mejor. A la sudamericana se le ha visto sonriendo de nuevo, sobre todo a sus fans. Y también se ha dejado ver radiante en eventos como el gran premio de Fórmula 1 celebrado en Silverstone. A sus 38 años, Hamilton no tiene ningún hijo y estaría buscando un heredero, por lo que este sería el hombre ideal para Shakira tener un nuevo bebé. Pero ya va, que eso no es todo. Según Bonnie Vidente, Shakira volverá a ser madre, pero no será ella la que quede embarazada. Según la cubana, Shak no correría los riesgos que conlleva quedarse en estado a los 46 años. La cantante haría como muchas otras famosas, que lo hacen por medio de un vientre de alquiler. En cualquier caso, la pequeña nacería en Miami. La colombiana no quiere otro hijo nacido en Barcelona. Una maternidad que, si se cumplieran los deseos de Shakira, sería de una niña. La cantante siempre ha querido una pequeña en la casa. Asimismo, esta posible hermana para Milan y Sasha podría no ser la única. Según Bonnie Vidente, Piqué también será padre de nuevo. Quien ya no esconde su amor, con la joven catalana. Recientemente fueron vistos de lo más acaramelados durante el reciente campeonato de motociclismo en Montmeló. Como si nadie los estuviera observando desde la distancia, el futbolista y su novia se mostraron naturales, efusivos y muy cómplices. El ex Blaugrana se deshizo en caricias, besos en el cuello y abrazos desde la espalda mientras ella, entregada a la competición, se dejaba querer. Y bueno amigos, déjenme saber en los comentarios si ya vieron esta película. ¿Y qué les pareció? ¿La recomiendan? Los leo. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que te empoderes tanto como esta increíble colombiana. Y recuerden darle like. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!